Oficial Inicio de competencia, vamos a ver, sale delante Rony García, seguido de 17 Tercero, Tercio López, categoría TG Supermato 300 Se pichó el bombo, permiso, permiso, permiso El 1-2 Supermato, el 1-2 Supermato Primero Rony, segundo el Chi, Omar Odalí, y donde está Papinto Llega la primera posición, Ramón García, el duque, seguido de Omar Odalí, el Chi R, categoría CG Supermato 300 Tercero, Tercio López, Tercio López, Tercio López, Tercio López, Tercio López Tercio López, 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 Ter A.X. Novato, irse preparando. Llegamos punta a punta, Rodríguez Amón. Vamos a ir en cierre. Tercera posición para Daniel Tolibio. Cuarta posición, Richard García. Quinta posición. ¿Y qué pasó? ¿Y cuánto han explotado? En la punta se mantiene el tipo Super Gato. Primero en segundo, los 4.000 supermercados. Gabriel García y Omar. Los Super Gato 300. Haciendo distancia, en la primera posición, el piloto Rodríguez García. Seguido de Omaro Dalí, tercero, Daniel Tolibio. Cuarto para Richard García. ¿Y qué pasó? Atención a A.X. Novato, irse preparando. Gabriel García y Ramón García y Tupi. Haciendo muy de cerca de Omaro Dalí en cierre. Primero apuntado en el campeonato Super Gato del Moto Melófila. Super Gato apoyando 100% la Moto Melófila 2017. Absoluto en el campeonato. El 19 de marzo nos vamos para la pista M&M Racing Speedway, San Francisco de Alcoriz. Aquillo, la primera puntuable campeonato Super Gato de la Moto Melófila. Y 26 de los hermanos para Atomayun, el 6. Ampliando distancia en un punta a punta Radis Ramón García, el Tuki Seguido de Omar O'Dalí El Chiyer, que se desea Vendiginosamente el Chiy Al Tuki Y a X Novato Irse preparando Recuerden que esta noche las incidencias De todo lo que se ha ido A la velocidad El 45, el canal de todos El extremo total Gracias, Luchardo Hay nervios En la punta se mantiene el Tuki Seguido muy de cerca de Omar O'Dalí El Chiyer de Mecánica en Chichiquiro Oliver Quiroz Primera punta Supergato de Motovelocidad En la Barranquita Organiza William Barra Daniel Gález Y asociados Con el auspicio Motopark Bosch La bujía de la Veando distancia En la primera posición Así el Tuki Seguido de Omar O'Dalí El Chiyer Con tránsito pesado Se va a encontrar El puntero Rony García Con el piloto Y de Alfonso Pice el Bombo Que desde la primera vuelta Viene con Una tercera punciada En la primera posición Tuki Y muy de cerca De Omar O'Dalí El Chiyer ¿Y cuántas vueltas? Debería Cg3152 Dos 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 Viene a recibir la bandera.